pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. A ese Dios vinimos a buscar esta mañana. Estamos estudiando Romanos, nos toca el capítulo 14 y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por este tiempo, por permitirlo. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí. Gracias por cada hermano que está del otro lado de la pantalla. Señor, gracias por el regalo hermoso de vivir en un país donde hay libertad, Señor, y podemos todavía predicar tu palabra, escudriñar tu palabra y podemos hacerlo abierta y públicamente. Señor, bendice nuestras vidas en esta mañana, por favor, Señor. Toma completo control de todos nosotros y no permita, Señor, que tu palabra caiga en mala tierra. Señor, que nuestros corazones sean muy buena tierra. Y que seamos edificados para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados. En el capítulo anterior vimos que todo lo que nosotros hacemos es un testimonio de Cristo. En que se conoce que somos hijos de Dios, en que nos sometemos a las autoridades, en el Señor. Amamos no como quien hace mérito, sino como quien tiene una deuda. Ahora, y vivimos en, con, como y para Cristo. Ahora vamos a seguir analizando eso mismo a través de Romanos 14. Y vamos a ver nuestras actitudes al caminar. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿O cómo es que caminamos? ¿Realmente caminamos como cristianos? Y una cosa que vemos aquí es, el cristiano todo lo que hace, lo hace por convicción. No por sentimientos, sensaciones y emociones. Lo hace por convicción. Estoy convencido. Y la manera, y el, y el, y la fuente de esa convicción es la palabra de Dios que revela y que refleja al Dios de la palabra. ¿Me dejé entender? Entonces, voy a ponerlo aquí. El creyente no actúa por sentimientos, sensaciones y emociones. Alguien me dijo, o sea, pastor, es pecado tener sentimientos, sensaciones y emociones. No, no. De hecho, hemos sido creados para sentir, para tener sensaciones y para tener emociones. Somos seres emocionales. Ahora, lo que es pecado es no llevar estas cosas a los pies de la cruz. Lo que es pecado es vivir por lo que siento. Yo siento que, anahurtado, yo medio que no le caigo. Siento que, anahurtado, me falta el respeto por la manera como me mira. Yo siento que, me dejo entender, y vamos viviendo de ese modo, por lo que siento. Ah, y es que hoy día me levanté contento. Entonces, amo a todo el mundo. Mañana odio a todo el mundo. ¿Verdad? Sentimientos, sensaciones, emociones. Entonces, cuando nos topamos con alguien que es débil en la fe, pues afloran los sentimientos, sensaciones y emociones. Pero no nos vamos a guiar por eso. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay cristianos que llegan a una casa y lo primero que hacen es mirar si en esa casa tienen una virgen. Hay cristianos evangélicos que llegan a una casa y lo primero que hacen es mirar si tienen una virgen. O un Buda. O algo, ay, no, eso tiene que sacarlo ahorita, sáquelo, sáquelo. No, la persona, oye, confío en ese Buda, no me lo toqué. Porque no conoce todavía. Tenés que enseñarle. Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Usted sabe que una persona que conoce poco de la Biblia es débil en la fe. Ahora, usted no vaya a pelear con esa persona. Enséñele. Y enséñele con amor. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come. Porque Dios le ha recibido. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Resulta que cuando uno comienza la vida cristiana, uno quiere cambiar la vida a todos los demás. Y uno no se cambia a uno. Ni a uno uno puede cambiarse. ¿O no? No, no, eso está mal. Pecado, no, esto es pecado, no, esto es pecado. No, no, así no. Vaya a peinarse de otro modo. No se peine así. ¿Por qué se puso aro? Sáquese la cartera. No use calza. No use esto. No use el otro. Y hay cristianos que se acostumbran a vivir de eso. Y si el pastor está por ahí. Yo lo he visto, hermano. Una cuadra antes de ir a la iglesia. Las hermanas sacándose los aretes y los collares porque el pastor no las trate. Qué locura. Qué locura. Oye, al débil, al débil, hay que hacerlo un convicto de la palabra. Hay que convencerlo. Esta es la palabra que predicamos. Esto es lo que Dios dice. De repente se topa un cristiano evangélico. Uno de EGM se topa con uno de la iglesia adventista. Y ya nomás se pone en guardia. No, y que el sábado, y que ustedes el sábado. Y en lugar de edificar al otro, peleamos. Los cristianos no actuamos por sentimientos. Aunque los sentimientos son buenos cuando están sujetos a Dios. Los cristianos no actúan por convicción. Entonces, cuando yo veo a alguien que está sinceramente errado, honestamente me da rabia. Cuando escucho a alguien hablando tonterías, me da rabia. Cuando escucho a alguien hablando de la Biblia, y no es la Biblia lo que él está hablando, tengo la tendencia, pero ¿sabe qué? He aprendido en el transcurso de los años que yo jamás podré cambiar la vida de nadie. ¿Qué dije yo? No, pastor, pero si a usted le escriben que el mensaje me cambió la vida. Sí, pero no fui yo, fue el mensaje. Y el mensaje no es mío, el mensaje es de él. El que cambia los corazones es Dios. No vas a poder cambiarle la vida a la gente. Solamente tenés que enseñarle, enseñarle. Pero estás seguro de lo que estás enseñando. Porque cuando estás enseñando la palabra, y es la palabra de Dios, la palabra de Dios cambia la vida de la gente. No comás, no usés, no, no, espera un ratito. En lugar de imponerle cosas, enseñarle la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Lo va a hacer libre. Lo he dicho mil veces, los pelados se cuelgan, esos perendengues satánicos, y los colmillos y todo eso, y se pintan, ¿no? Y ellos en el nombre de Jesús, ¿no? Está mal. No está bien. Pero en lugar de ponerme a pelear con ellos, y decir, sos un hijo del diablo porque te pintaste, voy a tratar de enseñarle, no confrontándolo, pero mostrándole lo delicioso de la palabra. Qué hermoso que es estar con Dios. ¿Para quién es hermoso estar con Dios? Amén. Es hermoso estar con Dios. Entonces dice, oye, aquí, aquí había el problema de, no, este come carne. No, ujo. No, no, no sirve para nada. No, no, nosotros somos herbívoros. Los otros, no, estos pobres no se alimentan nada. Mira, son puras verduras nomás. Y están peleando por cosas que son totalmente secundarias. Fíjense que cualquier cosa que usted y yo hagamos debe ser respaldada por la palabra del Señor. Y cualquier cosa que hago que no puede ser respaldado por la palabra del Señor debe preocuparme. Esta, esta porción de romanos más que, más que más que dar una directriz del otro. Es una confrontación a uno mismo. Oye, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿lo hace? Estoy leyendo el versículo 6. Síganme porque si no se van a dormir. El que hace caso del día, ¿lo hace? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces cuando usted mira a otro creyente, usted piensa, yo miro a Rebequita y a su hijo ahí y a su esposo que se fue hace ratito. Yo lo que pienso de ellos es que ellos viven para el Señor. La veo a Anita hurtado y veo que ella vive para el Señor. Pienso que ella vive para el Señor. Lo veo a Víctor Hugo, cada uno digo, oye, ¿y este japonesito qué onda? No. Está buscando al Señor, vive para el Señor. La veo a Joanita viniendo a buscar al Señor. Bendito el nombre del Señor. Debo creer que está viniendo a buscar al Señor. La veo a mi hermana Luli y se desvela toda la noche y viene al otro día a echar bolsa y se sienta. Está buscando del Señor. Ahora, ¿tiene errores? ¿Todos esos que mencioné ¿tienen errores? Claro que tienen errores. Ahora, lo mío no es andar con mi palo dándole al que se equivoque. No. No andemos buscando con quién pelear. No seamos contenciosos. Todo lo que proviene de contención no lleva a nada bueno. Y usted no va a poder a golpes convencer a una persona. No. Es más, tampoco con sutileza y tampoco con filosofías va a poder convencer a alguien. No. El que convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Es Él. Entonces, usted comparta la palabra de Él. Porque esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, usted mire y diga, bueno, a ver, un ratito, aquí dice que no tengo que pelearme con alguien porque alguien come carne o no come. Entonces, no vaya a pelear con los adventistas. No, es que ustedes no comen carne. ¿Qué le importa a usted si come o no come? Compártale lo que usted tiene del Señor. Compártale lo que es su convicción del Señor. Oye, el Señor hizo esto conmigo. Por ejemplo, ¿cuántos saben que es muy bueno huir de la fornicación? Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Lo aprendimos. Entonces, ahora podemos enseñarle a alguien y podemos enseñarle con nuestro ejemplo. Oye, yo era vendido al pecado fornicario, cochino, etcétera, y no era feliz. Y el Señor tomó mi vida y me lavó y me limpió. Y ahora me aparto de eso y soy inmensamente feliz. pero no te acercas a mí no te acercas a mí porque soy más santo que tú, que tú no guardas el sábado, que tú cantas y aplaudes, que tú cuando cantas, cantas con instrumentos y que tú cantas con un piano. No nos desprecimos por eso, hermano. Dios es un Dios de gracia multiforme. Él hace como quiere y con quien quiere. A unos nos prepara antes de que le conozcamos. A otros los prepara cuando ya le conocieron. Como quiera que sea, él nos conoce desde la fundación del mundo. Somos de Dios. Me gusta una frase que dice Javier Solís, el pastor Javier Solís. De Dios somos. Yo no soy tuyo ni tú eres mío. Aunque soy tu pastor, en realidad, solamente soy el que te cuida. pero tu dueño es el Señor Jesucristo. Él derramó su sangre y él es el buen pastor. De hecho, yo soy malo. Si yo me descuido, voy a hacer tonterías. Entonces, ¿cómo puedo andar yo juzgando? Está hablando de eso, de ese juicio condenatorio que hacemos nosotros. Oye, no actuamos por sensaciones y sentimientos. No, no. No, es que a mí me parece que ese hermano está mal. Hay que decirle a Antonio que él está mal. Yo le voy a decir, déjenmelo yo, yo me encargo. Pero un ratito. Sí, lógico, en lugar de acercarlo, lo aleja, pues, ¿no? Claro, mi hermano se equivocó, perfecto, se equivocó, no voy a escandalizar, ¿no? Ay, pero ¿cómo va a ser eso? No, no, espera un ratito. Lo primero que tengo que pensar es, ¿de dónde proviene este sentimiento? ¿De dónde? ¿Por qué tengo ganas de partirlo al hermano? ¿Por qué tengo ganas de reventarlo? ¿De dónde? Dios me está mandando. Acuérdense, actuamos por convicción y esa convicción, voy a poner aquí, nuestra convicción, o mejor, nuestro actuar está basado en convicciones bíblicas. Escuché un pastor que decía, oye, llevo años de años de años escuchando, oyendo pastores que le dicen a la gente, no se ponga esto, no se ponga esto otro, no coma esto, no haga esto otro, haga esto, y lo único que consiguen es que la gente los siga a ellos. Hermanos, nosotros no queremos que los sigan a nosotros, nosotros queremos que conozcan a Cristo, si de verdad le hemos conocido, queremos que conozcan a Cristo como nosotros lo conocemos, que sean convencidos por el Espíritu Santo y que sean guiados por él a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo único valioso que tenemos para compartir con los demás? La palabra y la fe. creemos en lo que Dios dice. ¿Usted cree en lo que Dios dice? A ver, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Y entonces, ¿por qué te zayas cuando el otro no cambia? ¿Será que el diablo le está ganando a Dios? No. Jamás Satanás le va a ganar a Dios, jamás. Está derrotado. Está derrotado. ¿Y por qué entonces de una vez Dios no se lo lleva para que no nos fregue? Porque Dios tiene un propósito con él todavía. Por la misma razón que no te ha fulminado a vos en medio de tu pecado. Entonces, ahora, el asunto se trata, yo sé que Dios está obrando en mi prójimo. Yo sé que Dios está obrando en mi hermano. Ay, hermano, hermano, si yo fuera Dios, varios no estarían aquí, te lo prometo. Y si Dios me diera el poder de fulminar a los que me estorban, no sé si estaría yo solito nomás aquí. Pero claro, pero claro, el punto está, no arrastres a la gente a tus pies, arrastra a la gente a los pies de Cristo. No sos vos el que salva, es la cruz la que salva. No son tus costumbres religiosas lo que va a salvar a la gente. ¡No! Es Cristo, es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para limpiar de pecado a las personas. Hermanos amados, actuemos por convicción. Sepamos que lo que le estamos enseñando al otro es la verdad eterna de Dios. Porque superstición es fácil enseñar. Yo mañana me invento una agüita y le saco su plata a ustedes. me invento un mantra en el nombre de Jesús y mañana se los vendo y ustedes me lo van a comprar. Porque es fácil vender superstición. Pero vivir el Evangelio es algo sobrenatural. Porque solo si el Espíritu lo hace en tu vida va a acontecer. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8 Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Oye el hermano no es tuyo es del Señor. La ovejita no es tuya es del Señor. El pastor no es tuyo es del Señor. Entonces en lugar de andar peleando y juzgándonos y hermano enseñémonos enseñémonos de aquello en lo que vos estás convencido estás seguro esto dice la Biblia te has asegurado entonces eso compartí con tu hermano porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos entonces actuamos por convicción sabemos que Él es nuestro Señor y sabemos que Él tiene tuición sobre toda la tierra sabemos que si Él no toca el corazón de alguien ese alguien no cambia sabemos que si el Espíritu no convence de pecado de justicia y de juicio ningún hombre va a querer buscar a Dios lo sabemos entonces compartamos lo más valioso que tenemos no compartamos religión compartamos a Cristo y a cual Cristo no al que se inventa la gente al Cristo de la Biblia entonces cuando nuestro pensar es eso hacemos en el temor de Dios hermanos si tu vida no está regida por la palabra sos un religioso más de esta tierra si no entendés la palabra y la vivís sos un religioso más de esta tierra y nada te diferencia a vos de un budista nada nada te diferencia a vos de un musulmán nada o sea ser cristiano es que Jesucristo es tu Señor y ese tu Señor dejó su palabra para que tú y yo la escudriñemos la aprendamos la entendamos la vivamos y la enseñemos pero nosotros nos la damos aprendemos dos cositas y ya queremos bueno ustedes son santos yo soy así hermano yo he tenido que pelear conmigo mismo yo en el transcurso de los años de ministerio por cierto nunca quise ser pastor soy pastor porque el Señor me puso yo no planeé bueno voy a ser músico tres años y de ahí voy a ser diácono no nunca busqué el Señor lo sabe y el Señor me puso y cuando el Señor me puso yo quería cambiar los corazones me acuerdo que en una primera reunión que tuvimos cuando ya esto pintaba la iglesia yo era un don nadie en esa época y ahora también pero en esa época era un don nadie que creía ser alguien y entonces empecé a tratarlo a mis hermanos no porque Ana Beatriz es chismosa y porque esta hermana ¿se acuerda de hermana Ana Beatriz? en la casa de Mireia no es que está ahí sentada pues no no porque esta es pecadora y esto le avisé su pecado a Todingo y quería cambiarlo y le mostraban sus errores que estaban mal pero no se lo puede cambiar pues hermano tenés que predicarle tenés que decirle la verdad tienen que entender cómo pues escucharán aquel del cual no han oído y si yo presento mi doctrina y enseño lo que yo pienso y mi religiosidad no van a conocer a Cristo entonces trata de conocer a Cristo ahora versículo 10 el problema es que cuando aprendemos un poquito ya nos inflamos y empezamos a mirarle al otro de arriba ¿no? pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo hermano todo lo que hace el creyente acuérdense estamos viendo cómo actúa el creyente o cómo es el caminar cristiano en primer lugar actuamos por convicción no porque siento no porque tengo la sensación o no porque estoy emocionado actúo porque sé actúo porque conozco actúo porque Dios me lo mostró así es como actúo en segunda instancia lo que hago lo hago en el temor de Dios entonces no es que voy a juzgar a los demás de acuerdo a mi perspectiva por cierto una señal de madurez es que usted no se perdona una a usted y le tolera a los demás ¿me entendió? ahora sea honesto en lo que va de la semana ¿qué tanta tolerancia ha tenido por los otros y qué tan implacable ha sido con usted? ¿se dio cuenta que los inmaduros lo primero que dicen no pero yo pues me congrego yo pues voy a los estudios bíblicos todas las mañanas ¿ya pensó? inmadurez total total no un ratito este día el enemigo tiene celadas para mí el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar el enemigo quiere que yo esta mañana caiga él quiere que este día caiga el enemigo quiere que yo me enfatúe hoy y la única manera de que eso no suceda y yo ofenda a Dios es que yo viva en el temor del Señor entonces todo lo que hacemos lo hacemos en el temor del Señor si yo juzgo a mi hermano debo saber que yo también voy a ser juzgado ahora mi juicio no es condenatorio pero los cristianos juzgamos mi juicio es de salvación entonces vamos a se lo explico a quien hacemos caer esta mañana la veo a la hermana Lulita en una franca pelea en la calle con alguien mi juicio ¿cuál va a ser? si yo soy un perverso pero la vieja esa ¿qué va a ser cristiana si estaba peleando en la calle? si en la iglesia se hace la santita y en la calle no sirve para nada pero si mi juicio es el correcto voy a decir ¿qué le habrá pasado a mi hermana? ha tenido un tiempo que se ha olvidado de que es cristiana debo orar por ella y cuando la vea le voy a decir con cariño mi hermanita amada tan bella que es usted la vi renegando en la calle se vio feo fue mal testimonio ¿me dejo entender hermano? claro probablemente ella me responderá sí no importa la amaré igual pero yo el señor va a juzgar la intención de mi corazón ¿por qué la corregí? ¿para qué la corregí? ¿qué pretendía cuando la corregí? ¿quería mostrarme como yo soy el santo? ¿o quería que ella entienda que está en franco pleno? cuando usted ve a alguien en pecado mi amado ¿usted entiende que esa persona está encuesta al fuego? usted sabe que si es cristiano aunque es cristiano el señor podría meterlo en el fuego de la prueba ¿cuántos han pasado por prueba alguna vez? de esas de fuego ¿bonitos estar en la prueba? no ¿verdad? y si alguien mira y te dice mira he visto que podría el señor meterte en una de fuego para purificarte pero ¿sabes qué quiero contarte? el señor si vos te arrepentís hoy no te va a meter en eso a mí me gustaría que me lo digan pastor yo veo que esto está pasando en usted le aconsejo esto porque no sea que el señor lo ponga en disciplina bueno pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿o tú también por qué menosprecias a tu hermano? todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo porque Cristo está vivo yo dice al señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios ¿de quién depende eso? ¿de quién depende de que toda rodilla se doble y toda lengua confiese? ¿de quién depende? única y exclusivamente de Dios hasta Satanás se va a tener que arrodillar de hecho Satanás intelectualmente ya está de rodilla porque no puede hacer lo que le dé la gana a menos que Dios se lo permita no puede entonces ¿qué es lo que usted tiene que hacer en lugar de estar le pisa la cabeza? usted lo que tiene es correr y refugiarse en el señor su vida está escondida con Cristo en Dios los que estaban durmiendo despertaron hermanos de manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí voy a dar cuenta de mí no de ti de mí voy a dar cuenta entonces debo prestar especial atención y debo vivir y caminar en el temor del señor hablar en el temor del señor ir en el temor del señor hacer en el temor del señor así que dejate de juzgar a los otros dice aquí así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo hubo ocasión de caer al hermano versículo 14 yo sé y confío en el señor jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió no se refiere a que porque vos te enojaste por la comida el otro se va a ir al infierno se refiere a que se extravíe que alguna vez te pasó ver a un cristiano teóricamente maduro haciendo macana y vos dijiste pero acaso eso es de cristiano y te quedaste confundido les pasó y quedar extraviado uno no sabe si sí o si no un amigo me dijo oye me contrataron para la casa de un ciervazo del señor no era en su casa me dijo era en su quinta y fui este amigo no es cristiano y fuimos me dijo y tocamos música del ayer porque él quería música del ayer empezamos a tocar música del ayer cuando acordé me dijo empezó a salir el vino mi chino llegamos al tercer show y todingo ya estaban borrachos y me dijo acaso los cristianos hacen eso y ahora que le digo complicado no complicado a ver los siervos del señor ahora no voy a decir no pues esas son hijos del diablo no lo que voy a hacer es oye debo vivir mi vida de manera que no vaya a tropezar a otro como ha acontecido con este hombre entonces me explico hermano es muy fácil juzgar el pecado de otro es muy fácil el asunto es ser implacable conmigo mismo ese es el asunto y esa es la madurez del cristiano cuando soy implacable conmigo cuando sé que el otro puede fallar pero yo no no debo fallar sé que puedo fallarse que soy propenso a equivocarme entonces camino con cuidado hago en el temor de Dios entonces pero si por causa de la comida tu hermano es contestado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió no sea pues vituperado vuestro bien porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo hermano que está hablando ok voy a poner aquí cada actitud nuestra es considerando que Dios nos ve y que Dios está buscando que le adoremos al obedecer su palabra entonces cuando juzgo estoy juzgando según su palabra o nada más estoy o nada más estoy tratando de sentirme yo mejor que él hago en el temor del Señor mi actitud es considerando es considerando oye estoy haciéndolo conforme a la palabra cuando juzgo estoy juzgando conforme a la palabra cuando voy a decir algo lo digo para la gloria de Dios o estoy buscando mi gloria cuando voy a darle algo a alguien lo voy a hacer para la gloria de Dios o lo voy a hacer para que vean que yo voy cuál es mi actitud cuál es mi actitud hago en el temor de Dios vivo en el temor de Dios cuando como como para el Señor ahora las cosas visibles escuche las cosas tangibles son secundarias la clave de esto es justicia eso es intangible en usted que se hace visible a través de usted el andar en justicia oye te acordás brava la vieja o no oye la vieja esa era bravísima vos pasabas por su puerta y te trataba ahora cambió así es que conoció la justicia conoció al Dios de justicia pero no era esa la que echaba agua cuando pasaba ¿te acordás que aquel ninja que era esta pelada y ahora ya no es hay justicia podemos percibir justicia en esa persona la justicia de Dios pero además de eso ¿te acordás que era peleona y ahora vive en paz con todo el mundo? si la paz de Dios está en ella ¿te acordás que era medio chicha sin dulce? bonita pero aburrida y ahora anda contenta justicia paz y gozo pero espera para yo poder percibir esas cosas necesito percibirlas en mi primero oye soy feliz mi vida está marcada por el gozo de que tengo a Cristo de que soy salvo practico la justicia no no la justicia mía la justicia de Dios según su palabra porque el que en esto sirve a Cristo agrada porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación ¿ya vio? otra vez hacemos en el temor de Dios si te voy a decir algo lo digo para edificarte o para pelear escucha si voy a hacer un comentario ¿qué busco con el comentario? si te voy a contar algo ¿te lo cuento para edificarte? buena pregunta ¿no? ¿esto te va a ayudar a acercarte a Dios lo que te voy a contar? voy a poner aquí buscamos constantemente lo que nos edifica y lo vivimos y enseñamos para edificar a otros a otros y no somos nosotros los únicos sabios tengo mucho que aprender ahí están dos siervos del Señor que los conozco hace un montón de años al Pastor Ricardo y a Carlitos Peña años de años y siempre tengo que aprender de ellos siempre y debo acercarme a ellos no cuando yo soy el único que sabe no porque yo fui el que estuve compartiendo esta mañana la palabra debo acercarme a ellos compartiendo lo que el Señor ha hecho conmigo que puede ser edificación para ellos y ellos compartiendo lo que Dios ha hecho con ellos para edificación mutua no sé si me explico mi charlar tiene que ser charlar para la gloria de Dios mi hablar mi hacer todo lo que hacemos lo hacemos en el temor del Señor cuando actúo en el temor del Señor Pastor quiero saber cuando actúo en el temor del Señor cuando lo que estás haciendo lo haces para la gloria del Señor según su palabra y lo haces para edificar al otro esa es la clave de eso se trata así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación no destruyas la obra de Dios por causa de la comida todas las cosas de la verdad a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite hermanos amados entonces el punto es este no está hablando simple y sencillamente de la comida está hablando de todo lo que hacemos ahora si todo lo que hacemos lo pasamos por este filtro nuestra vida va a cambiar entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿qué voy a comer? ¿y cómo voy a comer? lo voy a hacer en el temor del Señor y para la gloria de Él entonces eso será edificación para mi hermano voy a ir más allá ¿qué voy a vestir? ¿y cómo voy a vestir? lo haré para la gloria del Señor entonces ya no saldré mostrando mis atributos por cierto yo no tengo muchos yo digo me refiero a las hermanas en este caso ¿verdad? ya no saldré para que me vean escuché una charla donde decía no yo estoy bien y la chica estaba semi chuta los que están mal son ellos porque miran mal sí pero si vos sos cristiana a vos te tiene que preocupar que ellos no miren mal ese es el punto tuyo ¿me dejen entender? entonces ¿cómo para la gloria de Dios? me he visto para la gloria de Dios pero hay una cosa más hablo para la gloria de Dios hablo para la gloria de Dios estuve en una reunión donde habían varios cristianos no tardó ni cinco minutos de que comenzó la charla yo era pajarito nuevo y todo era palabras deshonestas todo era puy caí y había algunos que eran líderes Dios mío y ahora tuve ganas ¿saben? ya me estaba ya se me estaba saliendo lo petrístico tipo Pedro ¿no? que descienda fuego ustedes son cristianos le iba a decir pero no era el momento no era la situación pero estoy esperando que Dios me dé la oportunidad para decirle no ¿saben qué? aquí dice esto hermano yo era igual que ustedes pero no se van a sentir mejor que diciendo malas palabras se van a sentir mejor hablando honestamente se van a sentir mucho mejor entonces buscamos constantemente lo que nos edifica y lo vivimos y enseñamos para edificar a otros voy a poner comer para la gloria de Dios edificando a los demás ya con esto ya con esto no da ganas de renegar en el micro ¿no ve? una vez le quise presentar un hermano a alguien y era un hermano había estudiado para pastor no ejercía como pastor pero él tenía el título de pastor y le presento y le digo le presento aquí al pastor tanto y la hermana me dijo no, no me lo presente y le dije pero ¿por qué? porque ese es un viejo atrevido en el micro me estaba haciendo propuestas indecentes que duro ¿no? hermano acuérdese donde nosotros vamos Cristo está ahí el Espíritu Santo está ahí el Padre está ahí y la gente está mirando y el diablo está haciendo que la gente mire defectos en nosotros entonces debemos andar con cuidado así que lo que hacemos y con esto cierro lo hacemos por en con y para fe y fe otra vez no fe no es ay lo que yo creo va a pasar yo creo que voy a ser rico 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 no es eso lo repito y lo repito porque mi lengua tiene poder lo repito y lo repito voy a ser rico voy a ser rico nunca voy a enfermar nunca voy a enfermar claro usted vio los que enseñan ese tipo de doctrina todín con enfermo de COVID después de que reprendieron al COVID y ahora ¿cómo que la lengua tiene poder? no hermano la vida y la muerte se refiere a poder destruir una persona en su corazón si hablas mal para esa persona está hablando de chisme ahí no descontextualice lo que se está hablando ahora lo que hago lo hago por fe y no hay manera de hacer las cosas por fe si no conozco la palabra del Señor porque fe no es lo que yo creo fe es lo que Dios dice en su palabra entonces ¿tú tienes fe? dice el versículo 22 tenla para contigo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba o sea ¿sabe lo que está diciendo bienaventurado el que se preocupa de si está ofendiendo a Dios o no en lo que hace bienaventurado aquel que está preocupado de si es bíblico lo que está viviendo o no porque todo lo que no es bíblico ofende a Dios arroz con leche me quiero casar bien ¿te querés casar? ¿es bíblico? ¿lo estás haciendo bíblicamente? no pero el Señor pues en el camino lo acomoda no no lo acomoda en el camino por misericordia puede que algún día te perdone y restaure la cosa pero si comenzaste mal va a ir mal y Dios aquello que lo tomas en desobediencia lo va a usar para corregirte si sos hijo de Dios ahora si sos alguien que nada más pretende ser y sos en realidad alguien que va a terminar en el infierno pues Dios te puede dejar ahí hagamos por fe hermanos vivamos por fe oye ¿tú tienes fe? tenla para contigo delante de Dios o sea quien va a medir tu fe es Dios quien sabe si tienes fe y si estás haciendo por fe es Dios entonces voy a poner aquí todo lo que hacemos lo hacemos para Dios de acuerdo a su palabra bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba si pues yo yo me puedo licenciar no ve yo digo las licenciaturas de los cristianos no los otros no pueden hablar malas palabras yo puedo no los otros no pueden tomar yo tomo no los otros no pueden fornicar pero lo mío no es fornicación lo mío es nomás fue un desliz es abominable que los otros miren pornografía pero a mí es que cuando acordé ya estaba mirando pornografía ¿me dejo entender? ¿estoy viviendo por fe o me estoy autoengañando es la pregunta bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba y sabe sabe que está hablando bienaventurado es aquel que conoce la palabra y actúe conforme a la palabra porque eso no es condenación pero si usted dice no esto no es tan malo y lo hace usted se está condenando a usted mismo cierro dice pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado otra vez toda duda la disipamos en la palabra y no es buscar un versículo y a ver señor que voy a hacer háblame ahora y voy a abrir la biblia y plum señor dime tu concepto de mi abrió ay yewe faraón te comparó ay esto no es para mi claro claro eso es superstición esto se trata este libro es una conversación entre Dios y tú entre Dios y yo estamos conversando con el señor y el señor está abriéndonos su corazón y nos está diciendo esto es lo que quiero Lourdes esto es lo que quiero Ricardo esto es lo que quiero de vos Antonio esto es lo que quiero Carlitos Chávez esto es lo que quiero esto es lo que quiero ¿sabes? la manera de agradarme es esta quiero que vivas de este modo quiero que lo hagas de este modo ¿amén mis amados? tres cosas vimos ahora primero actuamos por convicción y esa convicción proviene de la palabra de Dios en segundo lugar hacemos en el temor de Dios todo lo que hago lo hago porque temo a Dios pero en tercer lugar hacemos por en con y para fe muéstrame a alguien que actúa en fe y el señor le oye la próxima vez quiere hacerlo otra vez quiere hacerlo en la actitud correcta ¿coramos? señor gracias por este tiempo bendice a cada uno de mis hermanos señor si no he sabido explicar algo por favor señor amplíaselo a mis hermanos señor si no he tenido la actitud correcta al enseñar tu palabra perdóname mi padre que al salir de aquí señor salgamos transformados por ti por tu palabra señor mi padre gracias por el regalo hermoso de estar reunidos una mañana conversando de ti hablando de ti señor venga a tu reino y hágase tu voluntad que este día lo vivamos en fe señor que este día lo vivamos en temor de ti señor y que este día señor lo hagamos en la firme lo que hagamos lo hagamos en la firme convicción que nos da la fe a lo que tú has dicho a lo que tú has hablado para nosotros que lo que hagamos lo hagamos creyendo tu palabra y viviendo tu palabra señor y enseñando tu palabra te pido que derrames en nuestros corazones amado espíritu santo toma nuestros corazones por completo llénanos de lo que es de cristo la ley que ha sido escrita en nuestro corazón y la mente de nuestro rey y señor se haga señor real en nuestra vida y padre que este día lo vivamos para edificar a otros te lo pido en el precioso nombre del señor jesucristo amén y amén